... Como parte de la agenda de actividades conjuntas entre la Facultad de Ciencias Exactas y el Consejo de Profesionales de Ingeniería y Arquitectura, se realizó la primera jornada de experiencias en grandes obras de ingeniería. Está desarrollando una disertación que la dan dos profesionales, dos ingenieros, uno es el ingeniero Víctor Fares y otro el ingeniero Pablo López, referente a las jornadas de experiencias en grandes obras de ingeniería. Es importante destacar que es importante la participación de alumnos del último curso de ingeniería civil, de hidráulica y vial, y es lindo poder tener de nuevo en nuestra casa, en nuestra provincia, el ingeniero Fares, que es un matriculado nuestro y además es un profesional egresado de la UNCE. Quiero destacar la importancia de estas capacitaciones, el acompañamiento de la universidad, el acompañamiento de las entidades intermedias y de nuestros matriculados. Por otro lado, también, el sábado 20 de junio vamos a hacer una muestra de productos y servicios que tienen nuestros matriculados. También invitamos a aquellos que no se hayan anotado, que vengan y traigan sus productos y sus servicios para ofrecerlos. Lo vamos a hacer en nuestro salón de nuestro predio, en donde van a poder exponer todo lo que están haciendo y que pueden hacer para ofrecer a la comunidad. Docentes del programa de educación continua de la UNCE dictarán capacitaciones en agricultura familiar. Serán dictadas en las instalaciones del aula virtual de la Escuela para la Innovación Educativa. Asumió el nuevo director del programa de educación continua, PECUNCE, el licenciado Gastón Segura. Autoridades acompañaron en el acto, que se realizó en la sala anexa de la sede central. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías abre las inscripciones para las carreras de especialización y maestría en informática educativa. Los interesados deben dirigirse hasta el 30 de junio a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!